Mira, son cuantiosos recursos que habría que ir detallando. Los ministros pueden dar detalles de toda la inversión para la producción petrolera, del financiamiento que hemos conseguido para el funcionamiento del país, en todas las circunstancias de baja petrolera, del financiamiento para el desarrollo industrial, agroalimentario, para el desarrollo de infraestructuras, de emisiones sociales. Por ejemplo, el financiamiento que conseguimos de mil millones de dólares para la construcción de las primeras 30 ciudades escolares integrales, de carácter bolivariano, que van a estar en 30 lugares especiales del país. Así que, bueno, el resumen, los detalles, se los daremos a los consejos de gobierno popular, que nos van a esperar allá en una asamblea para activar el Estado Mayor Económico, ya con mi presencia física.